Ay, qué cosas tan bonitas que a mí me busquen pa' parrandear Con amigos y mujeres es como mi corazón se alegra Pero mi felicidad es cuando estoy con mi negra Pero mi felicidad es cuando estoy con mi negra Yo me siento complacido si a mí me coge la madrugada Si es con una muchachita que me ha brindado su compañía Pero a la morena mía yo no la cambio por nada Pero a la morena mía yo no la cambio por nada Y en esa forma yo paso de las cosas más queridas Y en esa forma yo paso de las cosas más queridas Por eso vivo orgulloso de mi negra consentida Por eso vivo orgulloso de mi negra consentida Ay, qué cosas tan bonitas llegar a un baile con libertad Ay, qué cosas tan bonitas llegar a un baile con libertad Abrazar a una muchacha y en un momento olvidar las penas Pero si es con mi morena Pero si es con mi morena todavía me gusta más Pero si es con mi morena todavía me gusta más Yo me siento muy dichoso porque mi negra me ha comprendido Y ella no se pone brava cuando me invitan a parrandear Sabes que yo no la olvido ni ella me puede olvidar Sabes que yo no la olvido ni ella me puede olvidar Y en esa forma yo paso de las cosas más queridas Y en esa forma yo paso de las cosas más queridas Por eso vivo orgulloso de mi negra consentida Por eso vivo orgulloso de mi negra consentida ¡Jesús al plaga! ¡Hermano mío! ¡Ey! ¡Gracias por ver el video! ¡Hermano mío! ¡Hermano mío! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.